Música Adriana Varela sorprendió a todos en Debo Decir cuando recordó que, 20 años atrás, fue pareja de Juan D'Artés, que enfrenta una denuncia por violación. La cantante prefirió no entrar en detalles pero dejó una frase que generó intriga, terminó mal. El dato sobre la relación de Varela con D'Artés surgió de manera inesperada. El conductor, Luis Novaresio, quiso saber si alguna vez había compartido un escenario con D'Artés, que también es cantante de tango, y Marta González, también invitada al programa, agregó, ¿No fuiste novia vos? La artista se mostró incómoda con esta pregunta y así lo hizo saber. No vine a hablar de eso. Sí, fue hace veintipico de años. Terminó mal, definitivamente. No lo vi más, respondió. Novaresio se percató del disgusto de su invitada, pero igual lanzó la pregunta obligada, hubo violencia. Aunque muy escueta, Varela diferenció su caso de la denuncia de Telma y no quiso responsabilizar a D'Artés por la ruptura. Es una historia que me pertenece también a mí, hay un vínculo 50 sobre 50, no voy a tirarle todo, ¿me entendés? Es otro caso, eso quiero decir, por último, el conductor quiso saber qué le pasó a la artista cuando se enteró de la denuncia de Fardin. Cuando lo veo a él no veo a la misma persona. Hace mucho que pasó, recuerdo todo, yo era muy joven y el más joven aún, pero hace rato que no lo reconozco, ni físicamente. Aunque hay un patrón caracterológico, cerró. Después de la conferencia del colectivo de actrices argentinas, D'Artés fue excluido de un festival de tango en La Rioja. ¡Gracias! ¡Gracias!